La linda Abba, nacida el 14 de junio de 1995 en Chicago, Estados Unidos, es una hermosa ex modelo que cautivó a seguidores de todo el mundo durante su carrera. Proveniente de una familia de clase media, Abba creció en un entorno que le proporcionó un balance entre la estabilidad y la oportunidad de explorar sus intereses. Chicago, conocida como la ciudad de los vientos, es una de las ciudades más vibrantes y culturalmente ricas de Estados Unidos. Chicago es famosa por su impresionante arquitectura, su robusta escena musical de blues y jazz, y su diversa gastronomía. Desde una edad temprana, Abba mostró un interés particular por las artes escénicas. Su pasión la llevó a unirse a un grupo de teatro local, donde comenzó a desarrollar sus habilidades como actriz. Este entorno creativo le permitió nutrir su talento y ganar confianza en sí misma, lo que eventualmente la preparó para una carrera en el modelaje. Para Abba, crecer en Chicago significó tener acceso a teatros de renombre, museos de clase mundial y una comunidad diversa que enriqueció su desarrollo personal y profesional. Abba inició su carrera como modelo en 2013. Rápidamente su belleza y talento la destacaron en la industria. A lo largo de su carrera, Abba trabajó con varios fotógrafos reconocidos y participó en campañas publicitarias que le otorgaron fama internacional. En 2017, Abba decidió retirarse del modelaje. Aunque su carrera fue relativamente corta, dejó una huella significativa en el mundo de la moda. Me gustaría compartirles mi nuevo canal llamado Stars, en el cual, les compartiré clips muy interesantes, sobre la vida antes de ser famosas, de todas sus actrices favoritas. El link se los dejaré en la descripción de este clip, por si gustan ir y suscribirse, de esta manera les podré compartir más material todos los días. Sin más que decir, te mando un saludo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!